Entre micrófonos, amplificadores, parlantes, teclados, guitarras, bajos, batería y otros instrumentos musicales, Jefferson Farfán habría invertido cerca de 80 mil dólares para armar la orquesta de salsa de su expareja, Yahaira Plasencia. Después de su sonada relación con Melissa Klug, la madre de sus hijos Adriano y Jeremy, La Foquita tuvo un mediático romance con la cantante. Se separó de su ex esposa en el 2016 para iniciar una nueva aventura amorosa con Yahaira, incluso se dice que fue ella la causa de su ruptura. Yo me enteré por amigas que ellos estaban conversando, que se estaban mandando mensajes, yo no sé desde cuándo han formalizado, yo sé que ellos se escriben desde que Jefferson estaba conmigo, contó Klug en el programa Amor, Amor, Amor. Farfán y Plasencia fueron protagonistas de los programas de Farándula durante mucho tiempo, tanto en diarios como en la televisión, la pareja siempre tenía un lugar importante dentro de las noticias. No solo los goles del delantero con la selección peruana importaban, sino también cada salida con la artista, eran el dúo del momento. La madre de los dos hijos de La Foquita explicó que su expareja utilizó como excusa una pelea entre ambos para salir del hogar en el que vivía para romper definitivamente la relación. Nunca me dio la cara, él ni siquiera terminó conmigo, me mandó la carta que le mandó a todo el público, indicó la blanca de Chucuito. La popularidad del atacante creció por esos días, pues la gran campaña con la blanquirroja que finalmente consiguió la clasificación al Mundial de Rusia 2018, lo elevó a la condición de ídolo. Adorado por los hinchas, el goleador no ocultó más su amor por la salsera e incluso le dedicó sus goles con la bicolor. Todavía se recuerda su memorable celebración tras anotarle a Nueva Zelanda en el repechaje, cuando hizo el baile del Totó en clara alusión a su nuevo amor. Después de oficializar su romance, La Foquita se llevó a la cantante a Rusia, donde jugaba por el locomotivo de Moscú. Me agarró la pandemia allá y no había cómo regresarnos, obviamente tenía que seguir haciendo mis cosas, seguir trabajando, estaba súper complicado, igual trataba de mantenerme vigente con entrevistas, explicó Plasencia. A mediados del 2020 la pareja regresó al país y ahí fue cuando la relación se empezó a deteriorar hasta que ambos dieron por concluido el romance. Desde que llegamos a Rusia al mes se fue, me dejó en mi casa con las maletas, nos sentamos a comer un pollito a la brasa y se fue, dijo la salsera en el programa Magali TV. En los buenos tiempos de la pareja el delantero intentó complacer en todo a Yajaira, sobre todo alentó para que su carrera artística siguiera creciendo y por ello la ayudó al comprar instrumentos para mejorar su orquesta. Con 37 años y después de olvidar completamente a Plasencia, el 10 de la calle tuvo breves amoríos con la modelo Ivana Iturbe, Juliana Barrios y la empresaria Lorena Angulo, conocida como la Georgina Rodríguez Peruana. ¿Y tú qué opinas? ¿Sabías de las inversiones que hizo Jefferson Farfán para apoyar la carrera artística de la cantante Yajaira Plasencia? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha. ¡Gracias!